Me siento muy alegre de regresar a clase porque puedo volver a ver a mi maestra, a mis compañeros y aprender mucho más en nuestro nuevo grado. Estamos muy contentos para nosotros, porque la BICOMI les lo dejaron muy bonito. Gracias Presidente. La escuela es muy bonita, que bella, que va a agradecer por todo, por la cancha, que bella, los útiles, los bolsos, los uniformes. Estoy muy orgulloso porque estoy de mi escuela, porque siempre, a mí me encanta bastante estudiar. Yo lo digo y lo tienen que decir, porque esta escuela es nunca, mira lo que está de bonito, lo que está de hermosa. O sea, Dios hizo un milagro cuando los niños se muevan en esta escuela, porque no hay fallos técnicos y cosas ahí de problemas para la escuela. Y me siento muy feliz por regresar a clase. Ahorita tengo una super mega emoción y estoy muy emocionada por ver a mis compañeros, a mi directora, a mi subdirectora, a todo el mundo, porque esto es una sensación muy hermosa.